Con apego a la ley. La ley viviente. No más, pero nada más. Por eso, el fútbol de su vida. Sí, sí. Si me dan oportunidad. Dale lectura. Voy a dar lectura al compromiso para todos los aquí presentes. Considerando que la sociedad actual enfrenta retos urgentes para su desarrollo en materia ambiental, climática, de biodiversidad y salud que exigen soluciones en conjunto para evitar mayores impactos a la vida como la conocemos, las autoridades en todos los órdenes de gobierno se encuentran en un punto crucial para tomar acciones urgentes y sobre todo que los gobiernos locales son actores clave para mitigar la degradación ambiental y el cambio climático, así como promover el desarrollo sustentable y cumplir cabalmente con los compromisos internacionales. Considerando que el próximo 6 de junio del 2021 México vivirá el mayor proceso electoral de los últimos años y de acuerdo con el INE se renovarán 30 congresos locales, 1,926 ayuntamientos y juntas municipales, esto abre la oportunidad a que los candidatos a ocupar cargos públicos locales se comprometan a realizar acciones para el desarrollo sustentable y en temas prioritarios como el cambio climático, la biodiversidad, la contaminación, la movilidad sustentable, la economía circular, la gestión del agua, entre otros, que constituyan una agenda política para la sustentabilidad en beneficio de la ciudadanía. Considerando que el artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Considerando que enfrentamos una situación de emergencia climática en nuestro planeta incrementada por la pandemia del COVID-19. Considerando el potencial de la acción local en México, las organizaciones no lucrativas de renombre internacional convocantes en este compromiso, gobiernos locales por la sustentabilidad y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, así como las organizaciones aliadas, coadyuvantes y promotoras de esta iniciativa que respaldan esta iniciativa, que son la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes, la Federación Nacional de Municipios de México, la Asociación de Autoridades Locales de México y la Red Mexicana de la Carta de la Tierra invitan a los candidatos, a presidentes municipales, regidores, síndicos y diputados locales a comprometerse con el desarrollo sustentable y a firmar el presente documento. El que suscribe Eduardo Obando, del Partido Movimiento Ciudadano, en caso de ganar la elección constitucional el próximo 6 de junio del 2021 para el cargo de presidente municipal del municipio de Benito Juárez, me comprometo a 1. Adoptar el marco ético para la sustentabilidad que comparte la Carta de la Tierra y promover el cumplimiento local de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 17 líneas de acción adoptadas en el 2015 que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, contribuyendo a una sociedad más justa, sustentable y pacífica. 2. Firmar el Pacto Global de los Alcaldes por la Clima y la Energía, alianza internacional de gobiernos y ciudades para combatir el cambio climático, reducir sus impactos y facilitar el acceso a la energía sustentable. 3. Firmar la Declaración de Edimburgo, documento mediante el cual las regiones y ciudades del mundo manifiestan su preocupación por la situación de la biodiversidad mundial. Se comprometen a actuar y hacer un llamado a los gobiernos nacionales para que en el marco de la Agenda Post-2020 reconozcan la importante labor de los gobiernos locales para vivir en armonía con la naturaleza. 4. Incorporar el municipio al programa Ciudades con Naturaleza que reconoce el valor de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las ciudades de todo el mundo, propiciando el cuidado de la biodiversidad a nivel local. 5. Desarrollar de forma incluyente un Plan de Acción Climática Municipal que es una política pública municipal que toca el tema de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, así como reconocer la vulnerabilidad local para tomar mejores decisiones, instrumento que se alinea con lo dispuesto en la Ley General del Cambio Climático. 6. Desarrollar una política integral y participativa de desarrollo urbano y movilidad sustentable que reduzca el impacto ambiental negativo de las ciudades y proporciona acceso a sistemas de transporte seguros y no contaminantes. 7. Impulsar la gestión sustentable del agua con la meta de salvaguardar los recursos hídricos existentes ante las condiciones climáticas de México. 8. Incentivar la eficiencia energética y uso de energías renovables a nivel local a través de campañas con la ciudadanía, el uso eficiente de energía en edificios y modos de transporte y el fomento a proyectos de energía eólica o solar. 9. Emprender acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire mediante acciones locales que involucren al sector privado y a la ciudadanía. 10. Fomentar la economía circular a través de nuevos modelos de producción y consumo sustentable que favorezcan la recuperación económica local y regional post-pandemia COVID-19 como parte de las estrategias de recuperación verde. 11. Facilitar la participación ciudadana y el acceso a la información para crear espacios de toma de decisiones deliberativas a favor de la sustentabilidad municipal. 12. Realizar las acciones ejecutivas que den cumplimiento a lo anterior como la elaboración de normas técnicas administrativas o la creación de programas o planes de acción. 13. Llevar al ayuntamiento aquellos puntos que requieran la aprobación del cabildo como pueden ser acuerdos o creación o adecuación de reglamentos o partidas presupuestales que respalden lo anterior. 14. Convocar y crear a los consejos ciudadanos locales y regionales necesarios como el COPLADEM o donde corresponda e instituciones locales y o regionales para la actualización de planes de desarrollo municipal u otros instrumentos que consideren el concepto de sustentabilidad como el eje rector e incorporen la visión de agenda 2030 en sus objetivos. Muy bien. Eso es todo. Siendo hoy las 12.25 minutos del día 20 de mayo del 2021 el que suscribe Eduardo Obando candidato a presidente municipal del partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Benito Juárez de ser electo me comprometo a cumplir con los 12 puntos señalados a trabajar en conjunto con las organizaciones y asociaciones convocantes de esta iniciativa. Me hace un favor de firmar los testigos este es divertido ¿no? ¿bueno? Sí, sí, sí. Gracias. 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 Muchas gracias. La verdad es que ha sido una aportación de la primera oportunidad de saludarnos. Estoy extendiendo de ahí que nos echen la mano y que nos apoyen en este proyecto. Yo creo que escuchar a la gente que conoce el tema y cumplir con la ley es lo menos que tenemos que hacer nosotros. Porque estamos abotados a estar hoy en el voto, pero después ya de ganar las elecciones, que es cabalmente con los compromisos. Este documento que firmamos lo vamos a construir cabalmente. Yo considero que quienes lo suscribimos tenemos una alta responsabilidad. No solo con nosotros, sino con las generaciones de liderazgo. Yo quiero también pedirles a los compañeros que están como candidatos a regidores, que lo están haciendo el amor, representando a asociaciones civiles juveniles, que están haciendo un trabajo también importante. Hicieran algún comentario, ¿no? Ernesto y otras. Sí. Buenos días. Gracias. Pues, la verdad es que hace ratito los escuchaba, escuchaba todos los comentarios. Y efectivamente, yo como grupo como usted, tiene mucha razón. Gracias. Hay que informarle a los que nos están gobernando hoy en día, ¿no? Y sobre todo, no es que no estén informados, es que más bien no tienen la sensibilidad para hacer las cosas. Se han vuelto tan insensibles que simplemente no les importa hacer por el bienestar de la sociedad, por la ecología, por los animales. Y lo digo porque también lo he visto en el tema de animales. Hemos visto que lo han dejado el tema atrás, el tema de la basura, el tema de la ecología. Dan permiso, lo vemos en pequeños proyectos, a lo mejor como algún fraccionamiento, que de repente rapan y no dejan ni un área verde cuando se supone que está penado, ¿no? Que deben de dejar un porcentaje de áreas verdes, precisamente. Y les dan los permisos con tal de que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, digo, yo quiero felicitarlos a ustedes que son parte de la sociedad, que estén interesados en el tema y que estén preocupados por que se hagan las cosas. Y también agradecerle, yo como ciudadano me uno, al licenciado Eduardo Bando, que está firmando el compromiso, porque así lo estamos haciendo junto con otras organizaciones, tanto compromisos hacia el medio ambiente, los animales, todo lo que se pueda, ¿no? Se tienen que hacer las cosas bien. Y bueno, felicitarlos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Hernández. Y de la misma manera comparto lo que usted menciona. Cancún es una ciudad del primer mundo, pero el desarrollo y el crecimiento que ha tenido no se ve reflejado. Podemos ver simplemente en el tema, no solamente de la recolección, sino en el manejo de los residuos que se genera día a día, que es de entre 900 y 1.200 toneladas al día, y que solamente al mes se recupera un 4% de todo el material reciclado. Cuando sabemos que Cancún genera los recursos suficientes para implementar toda la tecnología necesaria para que todos los residuos ya sean reciclables e inclusive orgánicos que se puedan convertir en energía, se cuenta con los recursos y se puede adquirir la tecnología para poder trabajar y no tener una ciudad como basurero. Ese es un punto súper importante que está en compromiso, ¿no? Aquí ya se firmaron. Es algo que hemos trabajado personalmente y varios compañeros durante años en el tema del medio ambiente y no solamente uno o dos meses atrás antes de empezar campaña. Me encanta que se haya generado este tipo de reuniones, que se haya trabajado en conjunto, porque precisamente sociedad y gobierno, para que Cancún cambie, tiene que trabajar en conjunto. Porque inclusive, aunque luego nosotros, el gobierno pone botes de separar residuos en las calles, la gente no participa y tira donde sea y donde quiera. Entonces, es algo que tenemos que trabajar en conjunto para poder concientizar a las personas que realmente se unan a este tipo de proyecto y poder convertir a Cancún en la ciudad que nos merecemos y que necesitamos y que tiene todo el potencial. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Respecto a eso que acabas de mencionar, ya en campañas anteriores, ya había listo comentario que voy a hacer ahorita. Nos acotamos mucho en el desarrollo, en el tema de la basura, pero nos vamos, desafortunadamente o afortunadamente, como pueden ver, en el sector hotelero, en el sector restaurantero, y seguimos dejando de lado a la sociedad más vulnerada. Entonces yo creo que si bien el tema de la educación ambiental, creo que no es solamente a nivel estatal, municipal o federal, en el caso de la basura, pues es competencia municipal, y la solicitud que yo hice en campañas anteriores fue que se trabajara con la población más vulnerable, que se trabajara con las escuelas, dando temas de capacitación, porque si no empezamos desde abajo, si no empezamos capacitando a nuestros niños, o sea, vamos a seguir en el mismo círculo. Tenemos que empezar educando desde los más pequeñitos, haciendo actividades de educación ambiental, como reciclarte, o sea, que sepan cuáles son los diferentes tipos de residuos que se generan, cuáles se pueden reciclar, cuáles no, y en el tema de los animales, es un tema también muy importante. Tenemos en esa parte de la sociedad más vulnerable, una matanza de animales como no se debería, ¿no? Pasando por las aligüeyas, que por más que se hacen campañas en redes sociales de que son animales que no son peligrosos, que no son mujeres de matar. El único más superior en México. Así es. Pero si la gente no lo conoce, si la gente no lo sabe, no va a seguir así. Entonces, y seguimos dejando esa parte de la sociedad que le da. Yo creo que así es. Dentro de uno de los 12 puntos que viene está el tema de la educación ambiental, el tema de dar a conocer, yo creo que es algo con lo que sí se tiene que trabajar. Esta es la tercera vez que lo ha acabado en un comentario, en mis campañas, y no, por lo menos no se me ha visto muy claro. Entonces, a mí sí me gustaría hacerles una petición personal, que como parte de un miembro de la CIVA, que no se deje de lado otra vez hacia ese punto. Si me permite agregar, concuerdo completamente con usted, yo igual soy miembro de la sociedad civil, yo tengo una asociación que precisamente vemos todo el tema del medio ambiente, y al igual que usted hemos participado proponiendo en diferentes campañas a los gobiernos municipales y estatales, que muchas veces son de oídos sordos. Aquí el compromiso, y fue por eso que se formó esta planilla, ahora sí que como dice el nombre, Momento Ciudadano, de puros ciudadanos, es que realmente nosotros tenemos el compromiso de realizar proyectos que hemos estado haciendo durante años, y en el momento en el que veamos que no se están llevando a cabo, vamos a ser los primeros en exigir y mover para que precisamente se estén cumpliendo. En el caso de Ernesto, que está más enfocado en el tema de protección animal, pues va a ser el primer interesado en que todo este tema de protección animal, de esterilización, que se cumpla. En mi tema que es medio ambiente, créanme que voy a ser el primero en estar apachurrando para que las cosas se puedan estar, pues se lleven a cabo, porque ya lo mencionaba hace rato, vivimos de nuestra belleza natural, vivimos al 100% que debemos buscar esa diversificación, porque también tenemos que cuidarlo, no simplemente podemos llegar a utilizarlo y dejarlo abandonado, no podemos simplemente desarrollar, talar todo y seguir construyendo casas, y poco a poco vamos a ir acabando con las riquezas y con lo que es Cancún, con lo que todos nos enamoramos en algún momento. Entonces, el compromiso está de todos nosotros, tanto de la planilla y obviamente de nuestro candidato Eduardo, y la verdad, pueden confiar en que se van a llevar a cabo las cosas. Nada más poder externar mi opinión sobre este grupo que se está conformando, donde el representante es el licenciado Eduardo, verlos a ustedes, que son gente joven y gente con experiencia, a mí me da, pues hasta cierto punto, esperanza, porque he revisado las demás opciones, y en lo particular, experiencia y juventud, yo creo que es una buena alianza, y por lo menos pueden contar conmigo. Gracias. Han habido intentos de reciclaje, de basura y demás, de distribución, de selección y todo, pero no se concluye, nada más de algo como para demostrar que está cumpliendo con algún compromiso que se haya hecho en algún momento, no me da contabilidad, no se habla mucho. Yo creo que eso también queda, como comenta, y lo tenemos en la respuesta, en las escuelas, los niños son los más que llaman la atención, cuando están indebidos, cuando tiras una basura, cuando no hacen la distribución, como les enseñan a ellos que lo hagan, la certificación de la basura orgánica, la dinogránica y por qué. Entonces, yo creo que ahí estamos, estar comprometidos y empezar con el programa, con los en las escuelas, con los niños, y no soltarlo, porque yo creo que no es una cuestión de moda, no es una necesidad. Yo, cuando estuve en el Senado de la República, tuve la oportunidad de conocer como 6 o 7 personas que llegaron y me presentaron proyectos para que el basurero, sobre todo en Quintana Roo, que es político todo, el exterior ambiental se da en una gran medida por el mal manejo de la basura. Sin embargo, ninguna autoridad se atreve a hacer algo para resolver el fondo. Yo creo que el relleno sanitario no es una solución, porque además no lo aplican. No tienen el relleno sanitario, pero no tienen los equipos para hacer el proceso como debe ser completo. Entonces, yo decía a los especiales ambientales, traía las propuestas que inclusive no les cobraban. Desde el producto de ciclaje, de venta y demás, pedían que nada más que les autorecen la basura. Y ya habían hecho compromisos. Ninguno de esos casos es un caso omiso de allá. Entonces, yo creo que hay otras formas ya avanzadas para saltar la basura y no contaminen el medio ambiente. Pero yo decía, al final concluí que un municipio no va a hacer nunca más de esa medida porque cargamos un poco de tiempo en que se aplique. Mientras entran, mientras llegue la persona que le hace el planteamiento, mientras se acuerdan, ese es el otro tiempo de hacer algo. Tiene que ser el Estado. Ese es el Estado en que lo van a hacer. Y nosotros deberíamos de hacer anuentes a eso, porque todavía no es la basura más de la historia, no es de todo. Más aquí en Vintana, ¿no? El efecto es peor en cualquier otro lugar. Pero no funciona. Entonces necesitamos buscar la forma adecuada de que esto funcione. Nosotros vamos a poner nuestra parte. Como dice Lucas, ¿verdad? ...de la mano con ustedes. Como les decía hace un rato, pues hacen las investigaciones científicas y nuevas con nuestros niños. Muchas gracias. 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 Gracias.